Antes de que asumiera Macri y demás, incluso un par de años antes, Estela de Carlotto ya planteaba que si cambiaba el gobierno y no seguía el kirchnerismo, y ella trabajó con un fantasma, es van a abrirle las puertas, SIC, a los militares. Masa o Macri. Y cada vez que aparecen este tipo de cosas son como confirmadores para las creencias de los organismos de derechos humanos. Claudio Abruj. Es un tema importante el fallo de hoy. Que obviamente despierta debates. Nosotros no se trata de apoyar, sostener, sino también de ser respetuosos la independencia de los poderes como venimos sosteniendo y sostiene el presidente de la nación y de llevarnos a este cambio cultural de entender lo que es independencia de los poderes. Creo que un fallo como el de hoy, que surge del órgano más importante del poder judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, con un debate profundo, como acá se mencionó, con dos posturas. Lo que tenemos que hacer todos, en primer lugar, es ser respetuosos de este fallo. Y no solamente, si me gusta o no me gusta, acomodo la justicia y la cuestiono de un halo de impunidad que se desata. Primero es eso. Segundo, creo que lo que instala, porque lo planteó en la introducción, este fallo, que tiene que ver con la grieta, es esta demora enorme de la justicia que permitió que muchísimos procesados, imputados, tengan condenas no firmes durante muchísimo tiempo o preventivas por más de 5 o 10 años. Y esto es lo que permite el 2x1. Si la justicia hubiese fallado en tiempo y forma, con condenas confirmadas, hoy no estaríamos discutiendo esto. Pero vos entonces atribuís que haya, digamos, el 2x1 es un efecto de la demora de esos años. Absolutamente. ¿Y esa demora fue a propósito? Esto lo tiene que... Pero vos, digamos, porque vos dejás entrever que hubo ahí una demora estratégica, tal vez impulsada por algún gobierno. No, sabemos que... A ver, sabemos que la justicia está cuestionada desde muchos ángulos de la sociedad. Este es un aspecto más que tenemos que reconocer. Que en estos últimos 12 años, los anteriores 12 años, del gobierno al kirchnerista, mientras se impulsaban los juicios, por lo tanto, los juicios demoraron una barbaridad y que llevan a este tema. Ahora bien, hay una estigmatización permanente al presidente de la Nación y a todo nuestro espacio. Y no se quiere ver que... ¿Cuál es el estigma? Que nosotros venimos a plantear un programa de impunidad y de abrir las puertas para los represores. Cosa que queda totalmente desdicha cuando este gobierno, con este secretario, creyó y puso en prisión la justicia a Milani, que el gobierno anterior se negó a llevar adelante. Vos hablaste de cambio de vientos igual. Sí, igual dos cosas, ¿no? A ver, hay que respetar los fallos, pero eso no quiere decir que no podamos opinar sobre ellos. Y sostener, por ejemplo, que este señor, que fue condenado a 13 años de prisión y que se fue a su casa después de haber cumplido 8 o 9, después de ser condenado por la desaparición de una persona que sigue desaparecida, y como este señor, muchas otras personas que pueden venir, que por ahí tienen información sobre qué pasó con los desaparecidos, que es una información que todavía no sabemos, la verdad, a mí me hace mucho ruido. ¿A vos te hace ruido más allá de que sé que vas a respetar el fallo? No, obviamente que hay que respetar el fallo, obviamente que es un fallo que impacta. ¿A vos te impactó? No impacta, nadie estaba esperándolo, no había, no hay una connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. ¿Yo sabés por qué te pregunto, Claudio? Porque más allá de que vos representás al gobierno y tenés que ser respetuoso de la Corte, vos tenés una subjetividad y estás en derechos humanos. No, a ver, justamente, pero ese es el punto. Va más allá del respeto a la Corte. Yo lo que planteo, esta es mi posición y la posición del gobierno. Yo me quedo tranquilo si leo los argumentos de Rosati, Rosasca, donde habla, primero de reconocer la inhumanidad de los delitos cometidos, de la deshumanidad por los apusados, en este caso esta persona. Que eso no se pone en duda y no se pone en duda todo el aparato represivo que generó la dictadura. Pero que hay un espacio moral que hay que respetar, que es el cumplimiento de la ley. Y la ley, el marco legal que tenemos, no dice que el 2x1 no es aplicable para los delitos de esa humanidad. Y ese es el principio, ese es el principio de igualdad ante la ley. Entonces, por eso yo defiendo o defiendo o respeto este fallo. Porque es el principio de igualdad ante la ley. Y aquello, la sociedad toda en el Estado democrático, pero los que estamos en funciones de derechos humanos o de la justicia, lo que tenemos que preservar bajo todo punto de vista es la igualdad ante la ley. Porque si no, si acomodás el discurso, te convertís en exactamente igual que en aquello que estás condenado. Bien, pero vos decís que te impactó. Me impactó porque no esperaba el fallo. O sea, como noticia, como novedad me impactó. Pero no, no, no. Pero técnicamente, perdón, esto solo y pasamos. Pero ¿te sorprendió el criterio de decisión de la Corte? Me sorprendió, sí, sí, me sorprendió. Pero aparte yo digo que es un tema humano, en el sentido de que toda decisión de la justicia, en cualquier tipo de juicio, en cualquier instancia, afecta a las personas. Por un lado o por el otro, porque somos esos humanos y estamos afectados. Pero cuando uno se tiene que sentar y analizar, esto es el marco que yo planteo. En todo caso, hay que poner en foco a otro poder del Estado, ni el Ejecutivo, ni el Judicial, sino el Legislativo, que es el que hace las leyes. Los jueces lo único que hacen es aplicarlas. Se ve que en la década ganada, como se llaman, estaban tan seguros de que los jueces, aún sin esa ley, iban a aplicar lo que ellos querían. Yo nunca entendí por qué el 2x1 se aplica si una persona es condenada. Porque digo, bueno, si el proceso termina con que el tipo es culpable, que haga toda su pena. Ahora, yo no puedo ponerme a eso porque la ley no lo dice. Entonces se aplica el 2x1. Y no hay en ninguna parte de la ley donde diga, ah, pero hay estas excepciones. Que se podría haber hecho, porque digamos, los delitos de lesa humanidad, bien podrían tenerlo. Es decir, lo que hace ahora la Corte es ir hacia la ley más benigna. Es una cosa típica de la justicia. Bueno, a mí lo que me parece... Vamos a escuchar ya, Carlotto, pero decilo. No, lo que sí, desde un punto de vista estrictamente político, hoy es muy difícil escindir la decisión del fallo judicial que conocimos de la Corte, de la postura que tiene el gobierno. Realmente es muy difícil no identificarlo como una continuidad, respetando y reconociendo que este gobierno tiene una postura de prescindencia respecto del poder judicial. Pero evidentemente, o de parte de los jueces hay una lectura de este cambio de viento que mencionaba Hernán, o hay algún tipo de acción o inducción de parte del gobierno. Porque la verdad es que la secuencia... Mirá, ya miren gestualmente si se puede tomar a Claudio Abruj. Miren la mano, miren ya. Vos corporalmente ya estás diciendo que no compartís eso. No, lo que digo es que hay que profundizar ese análisis. Porque si uno quiere ligarlo con la posición del gobierno, yo te digo, sí, ligarlo con esta posibilidad que estamos abriendo nosotros de hablar. De que el tema de los derechos humanos y los derechos humanos y todo el tema de los 70, como se lo denomina, se habla y se discuta. Cosa que fue vedada en los últimos 12 años. Porque la agenda de derechos humanos, en un relato que puso el gobierno, fue puesta y enunciada, pero el debate fue clausurado. Hoy lo que se está dando, uno puede estar... Yo fui un gran crítico de las declaraciones de Lópezio. Fui un gran crítico de declaraciones de Centurión. Son los debates que se instauraron en la sociedad ahora. El debate que habría que pensar después. ¿Qué pasa? Que la justicia decodifica ese hablar y empieza a funcionar. Pero entonces, vos afirmás lo que dice Jorge, que está decodificando cierta conversación social, las cortes, por ejemplo. Social, eso lo digo. No es el mensaje del gobierno. Es la decodificación social de que hoy se habla y se transita. Este espacio que crea la Iglesia, y que yo lo tomo como bienvenido... ¿Hay una idea de reconciliación que plantea la Iglesia que podría tener que ver con este fallo? Yo con el tema de reconciliación soy muy cuidadoso con el término. Porque la reconciliación lleva al concepto para muchos de perdón, y creo que el perdón es una figura muy personal, de mucha constricción, y nadie puede perdonar en nombre de nadie. Yo corro ese término de reconciliación. Yo digo, bienvenido a todos los espacios institucionales de encuentro que propicien el diálogo. Porque hay muchísima gente de todos los sectores que quieren hablar, que quieren contar, que quieren decir, que quieren conocer. Y esto hay que facilitarlo. Entonces me parece que este es el cambio social. Y algo que Hernán te planteaba. Había gente que estaba, militares que estaban presos, que tenían información, si ahora son liberados, ¿qué estímulo van a tener para contar algo? ¿O dónde están los cuerpos? ¿O cómo fue todo? ¿Puedo comentar una anécdota interesante? Yo vengo de Ginebra, que fui representado del Estado ante el Comité contra la Tortura. Un periodista que vive en Ginebra, que está acreditado en Naciones Unidas, ex detenido político de la ESMA, él me plantea, después de mi exposición, que él está de acuerdo con las prisiones domiciliarias. Y su argumentación, ¿cuál fue? Quizás la prisión domiciliaria, en el ámbito individual, personal, con sus hijos, con sus nietos, le permita romper ese pacto de silencio tan rígido que la cofradía militar no le permite... ¿Vos crees eso? Es una posición. Me parece que ojalá algún día, ojalá algún día surja el arrepentimiento, ojalá algún día surja toda la información que yo estoy convencido que existe y que pueda echar luz a todo lo que nos pasó en aquellos años. Estela Carlotto se refirió obviamente al tema, escuchen. Yo creo que esto va a un gobierno que ha traído como norma, que se olvide, el desprestigio porque han querido minimizar la cantidad de desaparecidos, nos han tratado de curros en campaña, nos han dicho improperios, realmente nos quieren, digamos, borrar de la historia, borrar la historia. Hacer una historia nueva, con otro lenguaje, la timbreada y el vecino, y los globitos de color. Entonces, no. Bueno, y para un poco contar todo lo que dijo Carlotto, te pido la placa en donde fue, creo, las declaraciones más duras desde que asumió Macri, de Estela Carlotto. Ahí las tenemos, las vamos a ver. Tenemos un gobierno de ladrones, está aprobado con lo del correo, de incompetentes porque están aprendiendo. Tenemos un gobierno de ladrones, si es así, porque está aprobado lo del correo y todo lo que se está descubriendo. De incompetentes porque no saben, están aprendiendo. Y además de mala gente, mala gente, porque esto es de maldad absoluta. Ahora, siempre con críticas, había como un puente de comunicación, yo sé que vos lo tenías, con Estela Carlotto. ¿Qué opinás particularmente de estas declaraciones sobre la calidad moral? Obviamente son reprochables estas declaraciones y aparte no las acepto. De Carlotto, obviamente, no las acepto, que se hagan ofensas, insultos, agravios, generalizados. Entonces, si realmente ella considera que esto es una cueva de ladrones, que haga las denuncias con un habilido como corresponde y aporte las pruebas. Después de la valorización, si somos incompetentes o mala gente, bueno, esto, el tiempo va a ir poniendo cosas en su lugar. Yo creo que, bajo ningún punto de vista, el enojo por un fallo puede permitirle a ella hacer estas descalificaciones, estos agravios, estos insultos, que algo que ella sabe positivamente, que está totalmente alejado de la política de derechos humanos del gobierno, de ningunear o silenciar o olvidar toda esta etapa tan triste de la Argentina.